Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire! Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saluda aquí Daniel Salinas Córdoba, voy a ser su anfitrión en esta ocasión en el Libreta Negra MX. Y en este programa estamos muy emocionados, pues tenemos un invitado a quien vamos a entrevistar y vamos a estar hablando sobre una noticia reciente de la increíble historia de la repatriación de una urna maya que se encontraba en Estados Unidos a su lugar de origen en Chiapas. Esto sucedió el pasado martes 13 de abril, fue cuando se dio a conocer la repatriación a México de este incienciario maya proveniente del sitio arqueológico de la Laguna Petá que se encontraba esta pieza en un colegio, en una universidad privada, en el Albion College, en Michigan, Estados Unidos. Y bueno, para hablar de este tema contamos con la presencia del arqueólogo, el doctor Josué Lozada de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina quien estuvo estrechamente ligado en este proceso de la devolución de la pieza y bueno, estamos muy agradecidos que nos acompañe. Bienvenido Josué, muchas gracias por acompañarnos hoy. Claro que sí, muchas gracias por la invitación también, por el espacio, Daniel, y bueno, es un gusto estar con todos ustedes para compartir un poco de esta interesante noticia, ¿no? Y podemos hablar un poquito más respecto de la pieza, por supuesto. Claro, claro. Bueno, para empezar, quería preguntarte, cuéntanos un poco de ti, ¿no? O sea, cuáles son tus especialidades y también cómo es que te viste involucrado en el caso de la devolución de esta urna que se encontraba en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, yo soy arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me especialicé durante mucho tiempo, bueno, aún sigo en ese tema, en el arte rupestre, es una de mis grandes pasiones y bueno, posteriormente, después de estudiar el arte rupestre de la región Soque, de la región de la Depresión Central, aquí en el estado de Chiapas, incursioné también en arte rupestre maya y eso fue lo que me llevó a una laguna preciosa, un paraíso prácticamente en medio de la selva, llamada Laguna Metzaboc. Y ahí en Laguna Metzaboc decidí hacer también una tesis de maestría por parte del Colegio de la Frontera Sur y bueno, me interesó en ese momento un tema más etnográfico, que justo es el tema de los usos del agua. Entonces, por ahí empecé como a mezclar un poco la cuestión del arte rupestre con el recurso hídrico y eso me llevó a esta laguna en medio de la selva. Posteriormente seguí mis estudios también de doctorado en arqueología por parte de la ENA también y culminé pues ahí una tesis también sobre arte rupestre, paisaje y peregrinaciones en esta laguna de Metzaboc, pero también en una laguna aledaña que se denomina Laguna Petá o Laguna Petjá, que justo es el lugar donde se extrajo este cilindro portaincensario. Entonces, bueno, mi acercamiento con esta pieza, bueno, fue a partir de los estudios que hicimos en la región, es un proyecto digamos que ya llevamos pues ya más de 10 años en esta región, han sido ya muchas temporadas de campo, pues nos interesa mucho la arqueología, sobre todo la arqueología posclásica y la arqueología del periodo histórico. Entonces yo considero que ha sido un periodo como muy invisibilizado por la arqueología oficial, por la arqueología monumental, me refiero a esta arqueología del periodo clásico, del clásico tardío, de la cual sabemos bastante en estos sitios impresionantes, llenos de tumbas, de acrópolis, etcétera. Pero entonces con un grupo de investigadores pues nos hemos dado a la tarea de poder entonces incursionar en este otro periodo, que había sido poco estudiado por la arqueología, y es justamente este periodo posclásico e histórico donde estamos centrados en este momento. El acercamiento prácticamente con la pieza fue entonces cuando emprendo un proyecto de investigación en esta laguna, que es Laguna Petja, y a través de otro colega, quien ha tenido una participación fundamental para la repatriación de la pieza, que es el doctor Joel Palca. En aquel entonces estaba como investigador en la Universidad de Illinois, en Chicago, pero el día de hoy está en la Universidad Estatal de Arizona. Entonces, bueno, con Joel hemos tenido un trabajo colaborativo durante muchos años, y a través de esta participación fue como nos dimos cuenta, en este caso Joel se percata por primera vez de que existía una pieza gemela, que bueno, ya más adelante platicaremos de ello, una en el Museo de los Altos, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y un gemelo, o sea, totalmente idéntico en Albion College, allí en Michigan. Y ahí fue donde comenzó toda esta aventura. Ok, qué interesante, qué interesante de esto que comentas de, bueno, por un lado tu camino, cómo te fue llevando, te fuiste especializando en estas zonas, y con esta colaboración con este otro investigador, el doctor Palca, pues que se dieron cuenta de esta, pues esta otra pieza gemela. Y un poco en este sentido, cuál es la relevancia de esta pieza, ¿no? Cuál es como su iconografía, para qué se usaba, su contexto, cómo está todo esto de los gemelos, y también si nos puedes dar una idea de cómo es que la que estaba en Estados Unidos, cómo llegó allá, cómo llegó hasta Michigan, una pieza proveniente de las selvas en Chiapas. Claro que sí, es bien interesante la historia, y aquí entramos en un tema que se denomina la biografía de los objetos, ¿no? Entonces, cómo a partir de esta búsqueda de la historia del propio objeto, de la materialidad, ¿no? Nos lleva precisamente a conocer cómo se produce un objeto, por medio, por ejemplo, de técnicas arqueométricas, pero también cuál es la historia de este objeto, ¿no? Cómo va pasando, ¿no? Por varios procesos. Y finalmente, esto nos lleva a pensar cómo esta pieza, entonces, después de muchos años, ¿no? De estar en Estados Unidos, pues el día de hoy, pues ya está en este proceso de repatriación, de retorno, y entonces regresa prácticamente a su casa. Entonces, bueno, la historia nos lleva a la presencia, a la participación de Marvin Ban. Marvin Ban fue un personaje muy interesante. Marvin Ban fue un amante de la astronomía. Eso es muy interesante porque él también elaboró sus propios telescopios, ¿no? Observatorios, ¿no? Entonces, de hecho, hay un observatorio precisamente en la Universidad de Nalbion College que hizo Marvin Ban. Tuve la oportunidad de visitarlo. Y bueno, para aquella época, pues era todo una innovación en términos tecnológicos y científicos. Entonces, aparte de la astronomía, pues Marvin Ban también era un apasionado de la historia. Y eso lo llevó a realizar algunos viajes a México. Estuvo en varios sitios arqueológicos. Estuvo también en Oaxaca. Y también estuvo en el área maya. Precisamente llegó a esta laguna, de Laguna Petja, que se encuentra en el municipio más grande del estado de Chiapas, en el municipio de Ococingo. Entonces, Marvin Ban llega aproximadamente en 1969, ¿no? Él realiza algunas visitas. En aquellos años había muy poca infraestructura para poder entrar, ¿no? Para poder acceder a este tipo de sitios. Eran realmente lugares inaccesibles, ¿no? Y él entonces llega a esta laguna y le impresiona, le impacta, ¿no? Ver una laguna con aguas cristalinas en medio de una selva densa tropical. Y a partir de ahí ve las islas, le llama la atención, empieza a hacer sus exploraciones, sus recorridos. Y algo también bien impactante es que él hace prácticamente un trabajo pionero en arqueología subacuática. Entonces, en aquel año, él también sabía bucear, ¿no? Y entonces trajo equipo escuba, ¿no? Tanques por medio de avionetas, ¿no? Empezó a traer tanques en medio de la selva y a partir de ahí empezó a hacer prospecciones subacuáticas, ¿no? En esta laguna. También construye él una especie de telescopio para observar debajo del agua y en aquel momento también construye una carcasa para poder sumergir su cámara y hacer fotografías debajo del agua. Entonces, esto lo llevó a que Marvin Bang reporta por primera vez caminos de piedra que comunican una isla con otra. Es decir, los llamados Zagbés. Estos Zagbés eran los caminos blancos, ¿no? Que así denominaban los antiguos mayas y que servían como carreteras que unían un punto con otro. Entonces, aquí lo impresionante es que eran prácticamente Zagbés sobre el agua, ¿no? Entonces, tú podrías en aquel momento me imagino a los mayas haciendo una serie de peregrinaciones, de circuitos procesionales y mirar hacia su alrededor y ver prácticamente el agua, ¿no? Entonces, comunicarse de una isla a otra por medio de estos Zagbés. Estos Zagbés en la actualidad se encuentran bajo el agua. Se encuentran bajo el agua. Son aproximadamente como 7 metros bajo el agua que están ahora. Pero en aquel momento Marvin Van seguramente le tocó una sequía, una temporada de estiaje, de lluvias escasas. Y es por eso que logró también meterse bajo el agua. No muy profundo, pero entonces él dio con estos caminos de piedra y lo reporta por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, durante esos recorridos Marvin va, encuentra algunas cuevas y adentro de la cueva encuentra a estos incensarios in situ y toma fotografías en aquellos años. Entonces, afortunadamente, la Universidad de Albion College maneja colecciones históricas y dentro de su acervo están las fotografías de Marvin Van. Entonces, es impresionante ver la foto del cilindro in situ en el año de 1969, donde está al interior de una cueva y se observan con bien, bien conservados sus colores y todos sus detalles iconográficos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Marvin hace la extracción de estas piezas. Aquí, bueno, pudo haber sido varias historias, ¿no? Varios desenlaces, ¿no? Dentro de los peores desenlaces teníamos que esta pieza, pues, pudo haber sido robada, ¿no? Pudo haber sido robada y entonces, en ese sentido, creo que Marvin Van también logró visualizar este riesgo en el cual estaban estas piezas y por eso, en aquel momento, decidió sacarlas, ¿no? Con la intención, pues, probablemente de protegerlas. Otra de las historias que pudo haber terminado con estas piezas fue su destrucción, ¿no? Sabemos que hay mucho saqueo en esta región, muchas veces están en la supuesta búsqueda de tesoros y de esa forma rompen las piezas, rompen las vasijas con la intención de buscar estos supuestos tesoros a su interior cuando realmente el tesoro es la propia pieza, ¿no? El valor histórico de estas piezas. Entonces, Marvin lo que hace, pues, es que saca las tres piezas porque, bueno, aquí no solo hablamos de una sola urna, sino hablamos de dos urnas que son gemelas y existe una tercera urna de una iconografía muy similar que actualmente se encuentra en el Museo Maya de Cancún. Entonces, estas tres piezas fueron sacadas, se llevan entonces al Museo Regional en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Por lo menos dos de estas piezas y la tercera pieza en aquel momento viaja junto con Marvin Van hacia Estados Unidos, hacia Michigan. También hay que comentar que, bueno, estamos hablando de 1969, 1970, todavía no entraba en vigor nuestra ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de 1972. Entonces, bueno, pues, en aquel momento sale, ¿no? antes de que entrara en vigor esta ley y, bueno, por tal circunstancia, pues, bueno, se encuentra el día de hoy esta pieza allá en Estados Unidos. Ahora, respecto a esta pregunta que me hacías de cuál es la importancia de esta pieza, podemos hablar ahora de la iconografía. Entonces, si nos ponemos a ver la iconografía de esta pieza, bueno, lo primero que resalta es que es una pieza gemela. Tenemos pocos casos de piezas así idénticas, totalmente gemelas, ¿no? Para el caso del área maya y esto lo pudimos identificar gracias a la arqueometría, gracias a los estudios químicos que aplicamos precisamente a las dos piezas. Entonces, ya fueron estudiadas estas dos piezas, la que actualmente se encuentra en el Museo de los Altos en San Cristóbal y la que actualmente se encuentra en Albion College. Las técnicas por las cuales fueron estudiadas fue espectrometría, MPI, le llamamos, le llamamos MPI y activación neutrónica instrumental. Entonces, bueno, por medio de estas dos técnicas se estudió la composición química de las arcillas de las pastas y esto nos dio como resultados que prácticamente fueron hechas con la misma arcilla las dos piezas y si hablamos de su iconografía que es prácticamente idéntica, las dimensiones son idénticas, 75 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho. Estamos hablando de que lo más probable es que haya sido realizada por el mismo artesano. Entonces, bueno, esto es algo sorprendente y me imagino en aquel momento cómo el artífice, el artesano empezó a producir estas piezas y cuando la saca del taller debió haber sido algo impresionante ver ahí un desdoblamiento de la imagen, piezas gemelas y esto nos lleva a pensar la importancia de los gemelos también en la cultura maya, algo que era visto también de una manera extraordinaria y casi mágica podemos decirlo. Entonces, bueno, lo primero que podemos resaltar es que sea una pieza gemela. Eso sería como algo muy impactante. Otra cosa que podemos ver es la iconografía. Si nos podemos apresar en la iconografía de esta pieza, bueno, se trata de un cilindro portaincensario en cuanto a sus dimensiones se parece un tanto a los cilindros o a los braceros palencanos del periodo clásico tardío en cuanto a las dimensiones. Pero lo que va a diferenciar sus mayas en este caso posclásicos, históricos, todavía no podemos situar con mucha precisión la fecha, pero estamos pensando en este periodo posclásico tardío o histórico temprano, que se pudo haber realizado esta pieza. Aquí la preponderancia la obtiene no solamente la cabeza de la deidad, como en el caso del clásico tardío, donde están los braceros con la cabeza de la deidad y el tocado. En este caso en el posclásico parece ser que le dan una relevancia al cuerpo completo de la persona. Entonces, esto también nos pone a pensar cómo se conceptualizaba a la persona en tiempos prehispánicos y en el periodo posclásico histórico el cuerpo de la persona fue una parte bien importante, por lo cual fue colocada entonces a manera decorativa en este caso del cilindro. Ahora, ¿qué representa este cilindro? Bueno, representa al dios L, al dios L del panteón maya que ha sido ya estudiado por muchos investigadores, entre ellos Taube, por ejemplo, y el dios L entonces se va a caracterizar por ser el dios del comercio pero también está asociado al inframundo. ¿Cómo vemos los rasgos iconográficos en cuanto al comercio y al inframundo? Bueno, el comercio estaría representado por ejemplo en los pendientes que posee esta deidad. Si nos ponemos a ver los pendientes que posee son pendientes con forma de hoja de cacao y entonces hablamos que el cacao pues fue un producto fundamental para el comercio en tiempos prehispánicos. Es por eso que está asociado precisamente a los mercaderes quienes emprendían estos viajes, estas largas caminatas en medio de la selva para poder llegar a otros destinos. Ahora la imagen del inframundo o del Shivalva estaría representada en el color negro que posee este personaje. Si nos fijamos el personaje está pintado de negro, todo el cilindro presenta policromía, está pintado de varios colores, pero el personaje al parecer está como saliendo de una cueva de ese lado oscuro, de ese inframundo, de ese Shivalva. Algo también importante es que posee un tocado, un peinado a manera también como de estos tocados o peinados posclásicos históricos que sobresalen precisamente de los incensarios como el caso de los incensarios lacandones. Tiene una banda también en la frente que le da como una preponderancia a este personaje en términos rituales. Algo también que me llama mucho la atención es la bufanda que posee el personaje con un nudo. Si nos podemos saber en la iconografía la presencia de una bufanda con un nudo es algo que alude a los seres guajllís entre los mayas. Los guajllís vienen del guay que es este verbo que es el soñar. Entonces los seres guajllís eran seres sobrenaturales que aluden al mundo onírico al mundo de los sueños pero también estos seres guajllís vivían en la selva. Esto quiere decir que cuando un comerciante salía a la selva la selva en el mundo de la vida de los mayas era conceptualizada como un lugar lleno de peligros lleno de peligros humanos pero también de peligros no humanos como los seres guajllís. Entonces dentro de la cosmovisión de los grupos mayas los seres guajllís habitaban precisamente en las selvas eran figuras fantasmagóricas que se podían aparecer en la noche y entonces en ese caso los mercaderes no solo se preocupaban por el pirataje la presencia de piratas en los caminos que los podían entonces digamos quitarles las mercancías sino también se preocupaban por estos seres sobrenaturales que deambulaban en la selva reemprender los viajes en la selva era un viaje bastante difícil y es por eso que los comerciantes pues también se ayudaban de armas para poder emprender estas largas travesías entonces concretamente este personaje que vemos en el cilindro pues representaría entonces al dios L pero que también está parado sobre un monstruo de la tierra o un monstruo Witz en maya los monstruos Witz son interesantes porque también están asociados a un a un elemento iconográfico que es el racimo de uvas entonces si nos ponemos a ver en este cilindro encima precisamente de los ojos del monstruo hay dos racimos de uvas y los racimos de uvas entre los mayas es el signo kawak el signo kawak simboliza la lluvia y la tormenta también es interesante que en la glífica maya cuando representan a ciertas deidades existe un un signo también muy interesante que es el racimo de uvas que cae de los ojos de la deidad es decir las lágrimas de las divinidades son precisamente las gotas de lluvia entonces está padrísimo porque aquí estamos viendo que estos racimos de uvas están representando a nubes cargadas de lluvia y entonces aquí ya todo empieza a tener sentido estamos hablando de un dios del comercio asociado también al inframundo al mundo de los muertos pero en su asociación con el inframundo también está ligado al mundo de las aguas que es el mundo de las cuevas entonces la 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 presencia de esta urna al interior de una cueva nos deja a pensar y a interpretar que probablemente funcionó para los peregrinos para realizar peticiones especiales por las lluvias por la fertilidad pero también para alejar a las tormentas y pedirle a la deidad que ayudara a los mercaderes a emprender estas largas travesías ya 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 que interesante que interesante todo este recorrido por la la iconografía que se encuentra en en estas piezas porque supongo que la la gemela que está en en el museo en san cristobal pues es es igual no entonces es es realmente una como una ventana toda la la cosmovisión del posclásico tardío maya que 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 si estoy muy de acuerdo con lo que mencionabas al principio que este es un periodo que no está muy presente como en el imaginario que se tiene sobre los mayas con toda esta idea de el colapso de que los mayas súbitamente desaparecieron después del clásico lo cual es completamente falso continuaron y pues piezas como estas son una una muestra de de ello ¿no? y también es es muy interesante este este recorrido que nos cuesta de la la biografía del objeto de como Marvin Van pues la encuentra todavía in situ en su contexto original dentro de la cueva y bueno eventualmente como una se la lleva consigo ¿no? cosa que si en ese entonces pues era un poco más pues sí menos controlado de lo que de lo que es hoy en día ¿no? y que terminó en Estados Unidos y bueno sí lo que mencionas del saqueo aquí también en Libreta Negra MX ya hemos tratado este tema en un par de ocasiones el saqueo arqueológico que pues sí es algo que lleva desgraciadamente lleva siendo presente en los territorios de México desde hace muchos muchos años y sigue siendo un problema hoy en día y bueno por una razón u otra es bueno que esta pieza haya sobrevivido y pues bueno que ahorita se está logrando la pues la restitución ¿no? y justo ahorita pasando a este tema ¿cómo fue un poco quería ver si nos podías contar un poco cómo fue este proceso de repatriación es decir ¿qué pasó cuando como mencionabas ¿no? fue Joel el doctor Joel Palca fue el que se dio cuenta ¿no? de que y si yo recuerdo haber visto en la transmisión de la ceremonia de entrega de la pieza que mencionaba ¿no? que un día fue al museo en San Cristóbal y dijo yo ya he visto esa pieza pero la vi en Estados Unidos en Michigan ¿qué pasó después de esto? ¿no? y también ¿qué papel jugaron ahora sí que en la diplomacia cultural ¿qué papel jugaron los estudios estos que mencionas químicos que realizaste tú junto con el doctor Palca ¿qué papel jugaron para que se lograra su regreso? sí fíjate que fue todo un proceso que llevó varios años efectivamente Joel Palca es precisamente el que se da cuenta ¿no? por primera vez de la presencia de estas dos urnas totalmente idénticas ¿no? gemelas y entonces a través de Joel es que pudo también emprender este primer contacto con la Universidad de Albion College él empezó a tocar también las puertas allá ¿no? y de esa manera logramos entonces contactar en aquel entonces con el rector en turno y entonces el proceso digamos de negociación iba caminando muy bien y como bien comentas los estudios arqueométricos ayudan también porque de esta manera le dan le dan autenticidad también a las piezas arqueológicas ¿no? esto también es importante no solamente digamos este tipo de estudios nos sirven para para hacer artículos científicos en los papers que son bien importantes y también los artículos de difusión sino también en el proceso de repatriación de una pieza es importante que existan estos estudios que de alguna manera confirmen científicamente que estas piezas son auténticas entonces a partir de ahí comienza entonces esta gestión que llevó varios años desde aquí desde México también empezamos entonces a tocar las puertas y aquí entonces es importante que existe un trabajo colaborativo entre las dos naciones ¿no? en este caso pues dos investigadores ¿no? que cada quien en su país haciendo las gestiones tocando puertas justificando ¿no? la importancia la pertinencia de esta repatriación y íbamos en un buen momento hasta que se nos atravesó la pandemia entonces la pandemia desafortunadamente retardó retrasó mucho el proceso entonces pasaron varios meses hasta que la situación sanitaria permitió entonces que se realizara esta ceremonia de repatriación con el riesgo que implica también ¿no? porque estamos pues en medio de la pandemia y ir a a Michigan uno de los lugares con mayores contagios en el mundo pues también no fue nada fácil pero me motivó precisamente la biografía precisamente de esta urna y cuando hablo de la biografía también esto me lleva a hablar de la arqueología del personhood de la arqueología de la persona de la personidad y entonces cuando he tenido la oportunidad en otras entrevistas o en otros medios de difusión de hablar de la pieza yo no hablo sobre un objeto en sí hablo más bien sobre una persona entonces esto es importante porque si lo vemos como una persona la pieza realmente es una persona ¿no? en este contexto de las categorías locales del mundo de la vida maya pues esta persona estuvo también en constante relación y en actividad ritual y social en este caso con los peregrinos mayas pero también cuando la pieza sale pues es como si saliera una persona y entonces yo lo veo como una persona que también quiere regresar a su lugar de origen entonces para mí es muy simbólico ¿no? muy simbólico esta repatriación porque no solo es traer un elemento cultural sino es traer una persona de regreso que puede fortalecer entonces la identidad de nuestras comunidades eso es algo como muy importante que nosotros hemos tratado de recalcar claro sí, sí, sí no, no es muy sí, muy cierto yo creo esto y especialmente con esta pieza estoy de acuerdo como si pues a final de cuentas si es una persona y tiene una ahora sí que sus rasgos sus manos su cara el tocado se me hace una forma muy adecuada de verlo realmente no como simples restos arqueológicos como una vasija como una urna de barro sino algo más allá una persona que está regresando efectivamente pues a su casa exacto sí y fíjate que ahorita con esto de verlo desde este punto de vista de la persona pues bueno también entonces involucró a varios agentes varios agentes que estuvieron involucrados precisamente para la repatriación en este caso bueno una de las figuras muy importantes aparte de bueno de los de los investigadores en este caso de Joel Palca o de lo que estuve haciendo también en México como parte de la gestión tenemos que recalcar que por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo un papel fundamental en este caso con la con la parte jurídica la consultoría jurídica pero también y de manera muy puntual con el consulado en este caso la figura del del cónsul de México en Detroit el cónsul Fernando González Aife tuvo una gestión extraordinaria que yo siempre trato de de enfatizar y aplaudo con mucha energía porque gracias también a esta gestión es como entonces se se coadyuva ¿no? para que todos estas estos agentes participen y entren en este proceso de gestión para la repatriación aquí también fíjate que me viene a la mente de que no todas las repatriaciones son historias tristes ¿no? de que vienen de que encontramos la pieza en una que está en una subasta en otro país y que es lamentable el hecho y entonces es una historia bastante desagradable y triste ¿no? pero en este caso no en este caso se trató de una colaboración de un acto de buena fe de un acto de buena voluntad ¿no? de buena energía de buena vibra ¿no? por decirlo en términos más coloquiales donde también el rector de la universidad de Albion College el doctor Matthew Johnson con una visión muy amplia una visión muy humanista un conocedor también de la antropología ha caminado en Chiapas en las comunidades de los altos de Chiapas pues pudo ver precisamente la importancia de regresar esta pieza a su lugar de origen y entonces esto se vuelve como un ejemplo para otras naciones incluso ¿no? de la importancia que tiene de devolver el patrimonio arqueológico a su lugar de origen claro sí, sí, sí no podría estar más de acuerdo y justo ¿no? esto que mencionas se me hace pues sí muy importante destacar como esto es una buena noticia porque sí yo en lo personal también recientemente he estado siguiendo muy de cerca todo esto de las las subastas el saqueo el tráfico de bienes arqueológicos ¿no? que pues como mencionábamos es un problema muy serio histórico y presente entonces generalmente siempre son este tipo de situaciones que no pues te enteras de que están fuera de que fueron sacadas de manera poco ética y criminal ¿no? y no hay mucho que se pueda hacer y eso es terrible ¿no? es realmente como unas y aquí es todo lo contrario por eso yo siento que este caso es muy significativo porque se logró sin claro con mucho trabajo detrás ¿no? esto es muy importante también como mencionas toda esta cooperación realmente internacional la diplomacia cultural ¿no? el papel que juega pues más allá de los arqueólogos y los especialistas ahora sí que los los diplomáticos de carrera los consulados las personas en las en las universidades no sé si hubo algún involucramiento por parte de autoridades gubernamentales en Estados Unidos o si fue directo con la con la universidad nada más fíjate que en este caso fue directo entre la universidad y el y el consulado entonces fue a partir de este de esta relación de este acuerdo de hecho se firmó ya el acuerdo de repatriación y ya de esa manera es como va a regresar esta pieza si no y es y es este pues como dices la buena voluntad ¿no? es algo que realmente se debe de celebrar se debe de dar a conocer de que de que sí se puede ¿no? o sea de que y de que es lo correcto que estas piezas regresen ¿no? entonces pues sí enhorabuena ¿no? una vez más por este este gran logro regresando un poquito a algo algo que mencionabas de como los estudios químicos estos estudios bueno yo creo el iconográfico también mucho pero estos estudios especializados en arqueología ayudan a comprobar su autenticidad algo que me pareció muy curioso respecto a esta a esta noticia de la repatriación fue como en muchos lados en redes sociales ¿no? en Facebook en Twitter surgieron muchas dudas respecto efectivamente a la autenticidad ¿no? porque efectivamente no especialmente comparándola con otros braceros mayas mucho más famosos los de Palenque ¿no? este es completamente diferente ¿no? su hechura su forma de estética es muy muy diferente ¿no? y mucha gente si había había algunos comentarios que realmente eran no que eso es falso que eso lo consigues en el mercado por 300 pesos que de manufactura inferior ¿no? cosas fuertes también inclusive ¿no? ¿qué qué qué piensas tú de esto de esta respuesta como de incredibilidad ante pues ante que la pieza sea verdadera ¿no? claro es muy interesante la pregunta que que haces porque a mí también pues me me sorprendió mucho precisamente todos los comentarios que surgieron ¿no? en redes sociales en distintos distintas redes sociales incluso pues yo también hice lo propio y lo difundí ¿no? con con colegas ¿no? incluso del propio instituto ¿no? del propio INA y entonces sí me llamó mucho la atención precisamente eso ¿no? una serie de comentarios ¿no? que giraban en torno a pues precisamente dudar de la autenticidad de la pieza y esto bueno nos habla básicamente del grado de desconocimiento que tenemos precisamente del periodo posclásico tardío y del periodo histórico ¿no? en el área maya ¿no? puede ser que en otras en el área maya de Chiapas para ser de manera más puntual puede ser que en otros lugares de Mesoamérica pues sí hay mayores estudios del posclásico por ejemplo el altiplano central por supuesto o en el área de Yucatán también pero en el caso de Chiapas pues había sido ese momento ese como patito feo dentro de la arqueología oficial ¿no? o sea como un momento no monumental ¿no? que habla entonces de un declive ¿no? todo lo que ya sabemos de después del colapso y entonces eso nos habla precisamente de ello ¿no? de que nos falta mucha información apenas estamos haciendo algunos estudios dentro del área maya o sea son 10-15 años también de investigaciones en el área por ejemplo el periodo posclásico histórico había sido también más estudiado hacia la región de la depresión central con la fundación arqueológica nuevo mundo que también estuvo por ahí en varios sitios como Chiapa de Corzo y sitios aledaños como Totolapa etcétera altos de Chiapas también había sido estudiado ya en el posclásico pero de manera breve y mínima también por la cuestión de los conflictos sociales que impiden hacer estas investigaciones pero afortunadamente en la selva Lacandona pues encontramos dos sitios magníficos para saber más del periodo posclásico y entonces estos sitios es Laguna Metzabot y Laguna Petja justo donde se sacó esta pieza entonces bueno me llamó mucho la atención estos comentarios y bueno traté entonces en su momento también de explicarles un poco de cuál es la historia precisamente del objeto y entonces aquí la arqueometría juega un papel entonces fundamental y precisamente como había comentado esta pieza se estudió por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente y también por activación neutrónica instrumental y entonces ello también nos da información en torno a que estas piezas pues son prácticamente idénticas son gemelas y también con las arcillas locales hicimos algunos estudios y hay componentes bastante afines que nos llaman mucho la atención y queremos seguir profundizando en el estudio para confirmar entonces que se trate de una producción local pero cuando los especialistas del posclásico y del histórico vemos esa pieza no dudamos en absoluto de verdad cuando lo vio Joel Palca de inmediato dijo esta pieza es posclásico tardío histórico temprano cuando la vi yo también me llamó mucho la atención y esto también entonces nos ayuda a poder realizar más estudios para aportar más información de esta pieza y en general de este periodo que había sido como un poco desplazado por la arqueología monumental ok sí 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 pues sí es 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 importante pues dar a conocer esto también porque si estoy de acuerdo es mucho yo siento que es por desconocimiento ¿no? de este tipo de otros patrimonios arqueológicos que se cuentan en México ¿no? no solo los pues los grandes los más visibles el maya clásico en Teotihuacán Tenochtitlán etcétera sino que hay muchas otras realidades del pasado precolonial que pues son igual de importantes ¿no? ya para más o menos ir cerrando una última pregunta es cuál ahora ¿qué es lo que sucede? la pieza ya regresó a México se va a reunir con la gemela la tercera pieza esta que mencionabas que está en el Museo Maya de Cancún ¿cuál es como un poco el futuro de estas de los gemelos y de bueno la tercera la tercera urna también ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? claro sí mira el estatus actual de la pieza es que se encuentra en estos momentos todavía en la universidad de Albion College ya se está ya está digamos todo el proceso jurídico ¿no? que involucra su retorno como son los seguros toda la cuestión del embalaje de la pieza ¿no? los requerimientos técnicos ¿no? de la pieza y bueno la participación precisamente de estos actores por parte de Secretaría de Relaciones Exteriores pero también por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina quienes también están apoyando y asesorando ¿no? están acompañando también este proceso entonces es cuestión de días prácticamente para que ya la pieza regrese a territorio mexicano el proceso es que la pieza va regresa a las oficinas precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí es donde va a a parar digamos va a ser la primera parada ya en Ciudad de México ahí cerca de la Alameda me parece y y ahí es el primer punto ya posteriormente pues llegarían gente del Instituto del INA para poder entonces pues abrir la caja hacer todo el protocolo también para recibir a la pieza y en una segunda fase ya se daría el traslado de la pieza el posible traslado de la pieza a en este caso al Estado de Chiapas todavía no se decide muy no se define muy bien a qué museo va a ir a dar como destino final pero bueno hay muy buenas perspectivas para que pueda regresar a la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas pensamos que sería lo idóneo porque aquí se encuentra su pieza gemela quien la estaría esperando prácticamente para reunir a la a la familia y bueno una tercera pieza más la del Museo Maya de Cancún pues bueno dependerá también de la de la decisión de nuestras autoridades pero bueno esperemos que 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 tengan en ese sentido esa 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 buena visión para poder reunir a estas tres piezas que que valdría la pena para poder hacer una una buena exposición museológica y museográfica claro sí sin duda sin duda pues esperemos así sea que dentro de no mucho esté reunida la triada de estas de estos porteincenciarios y bueno yo creo que pues por aquí vamos a ir terminando no sé si quieras agregar algo más sobre el caso algunos comentarios o reflexiones finales antes de cerrar este este programa y claro bueno en principio pues quería agradecerles notablemente el gesto verdad porque creo que están haciendo un papel fundamental en la en la difusión del patrimonio arqueológico pero también en la protección de este patrimonio entonces creo que este tipo de noticias no deben de pasar desapercibido creo que debemos de darles la difusión correcta como tú lo mencionabas la repatriación es el camino correcto o sea creo que va por ahí el mensaje que queremos dar si se puede tenemos que hacer trabajos colaborativos con colegas nacionales pero también internacionales eso también es importante tenemos que entrarle a la gestión aunque estemos como investigadores o que estemos como arqueólogos debemos entrarle también a la gestión porque nuestro papel es también buscar la conservación del patrimonio arqueológico entonces yo los felicito también ampliamente por este trabajo que tienen de difusión y también les agradezco por el espacio para poder hablar un poco más de esta persona que ya pronto regresará a su lugar de origen no bueno al contrario Josué muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación por compartirnos esta maravillosa historia y bueno la buena noticia para poder entender un poco más de qué es todo lo que hay detrás de una repatriación como esta que se está dando con esta pieza realmente es algo muy bueno y que se debe de difundir se debe de celebrar entonces bueno muchísimas gracias por acompañarnos no sé si para nuestros escuchas si alguien tuviera alguna duda si quisiera averiguar más ponerse en contacto contigo existiría la posibilidad como te pueden contactar sí claro que sí pues bueno uno de los medios de contacto que estoy dando precisamente para esta pieza lo poco que hemos escrito bueno está también reflejado en mi tesis de doctorado la subí sin ningún problema a estas plataformas académicas como academia.edu entonces ahí pueden descargar incluso la tesis completa para saber más de la pieza lo explico en uno de los anexos que verán ahí y a través de este medio entonces también pueden contactarme por medio de estas redes sociales en este caso de academia.edu creo que puede ser un buen vínculo para entrar en contacto y cualquier duda que exista pues también por ahí estaré para atenderlos con todo gusto perfecto pues muchísimas gracias Josué nuevamente por acompañarnos y bueno pues también muchísimas gracias a ustedes queridos escuchas escucharnos hoy nos despedimos yo soy Daniel Salinas Córdoba a mí pueden contactarme en Twitter también en arroba Daniel Salinas 00 y pues bueno también no olviden seguirnos a Libreta Negra MX en todas nuestras redes sociales para más contenido estamos en Twitter en Facebook en YouTube y bueno el podcast lo pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast Himalaya y todos lados donde pueden oír podcast muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego gracias gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima transmisión y en caso de que no nos veamos buenos días buenas tardes y buenas noches cultivamos memorias al aire